En su jaula de metal Paras a escuchar, él tal vez te dirá No me tengas en prisión, dame la libertad Canta, 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 el día empezó a clarear Vuela tú que puedes, vuela El cielo será tu hogar Canta, 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 el día empezó a clarear Vuela tú que puedes, vuela El cielo será tu hogar En su jaula en la ciudad Se oye a un hombre cantar Su tristeza y su dolor Su miedo y su ansiedad Si te paras a escuchar Él tal vez te dirá Necesito respirar, dame la libertad Canta, 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 el día empezó a clarear Vuela tú que puedes, vuela El cielo será tu hogar Canta, 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 el día empezó a clarear Vuela tú que puedes, vuela El cielo será tu hogar Canta, 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 el día empezó a clarear